En el monte Calvario estaba una cruz En el monte Calvario estaba una cruz Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús Para mí tiene suma atracción Pues en ella llevó el Cordero de Dios De mi alma la condenación Oh, yo siempre amaré a esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará En la cruz de Jesús Do su sangre verdeo Hermosura contempló sin par Pues en ella triunfante a la muerte venció Y mi ser puede santificar Yo seré siempre fiel A la cruz de Jesús Su oprobio con él llevaré Y algún día feliz Con los santos en luz Para siempre su gloria veré Oh, yo siempre amaré Oh, yo siempre amaré a esa cruz En sus triunfante a la cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Gracias por ver el video.